El Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía ha elaborado leyes para cambiar la vida de la gente en un paquete que alberga 13 iniciativas. Según los representantes de Podemos, hasta ahora el partido ha registrado 14 leyes, a las que se sumarán 8 nuevas hasta hacer un total de 22 iniciativas legislativas y dos reformas del reglamento. Nosotros presentamos leyes para cambiar la vida, para que cambie la vida de la gente, no para que se cambie el marco normativo y todo sigue igual, no como propaganda, no como maquillaje. Nosotros no queremos que Andalucía siga siendo líder en desigualdad, en pobreza, en desempleo, principalmente con jóvenes y con mujeres. Desde combatir la pobreza energética hasta garantizar una temperatura adecuada en los colegios, pasando por proteger a los animales, son algunos de los objetivos de las normas elaboradas por Podemos Andalucía. Lo que nos hemos encontrado ha sido con la sistemática política inútil del no que ha liderado el PSOE. Esa política inútil del no ha impedido que Andalucía cuente, por ejemplo, con una ley antidesahucio, con una ley de procedimientos de emergencia ciudadana, con una ley de atención temprana y con la reforma del reglamento de la Cámara. También uno de los ejes principales de leyes para cambiar la vida de la gente es el de garantizar los servicios públicos como sanidad y educación, según Podemos Andalucía. Las 14 leyes presentadas se van a presentar durante todo este tiempo que nos queda de legislatura, 8 leyes más al menos.